Hace como dos años ¿Y qué más te gusta? Aparte de la malagueña, ¿qué otra música te gusta? La mochila azul, la... ¿cómo se llama esa? La mochila azul, la segunda mochila azul Porque me gusta mucho, la penca ¿Te gusta la música ranchera? Sí, me gusta la música ranchera ¿Y por qué? ¿Dónde has visto música ranchera que te gusta? Es que mi abuelo tiene caballos, un montón de cosas, entonces vamos a topes Entonces me acostumbra a escuchar canciones así, entonces me gusta cantar Como Derek Navarro, muchos otros estudiantes de primaria y secundaria Mostraron su trabajo final después de meses de ensayo El Festival Estudiantil de las Artes estuvo concurrido Y reunió a más de 600 estudiantes talentosos en varias disciplinas artísticas Una de ellas fue el teatro y las obras que se presentaron Traían mensajes positivos para los jóvenes El valor de estas actividades es infinito a nivel cultural Y para el desenvolvimiento de los niños y jóvenes participantes De muy bien, es un tipo de, como de, para que los jóvenes y los niños saben que participen O sea, me parece genial Para mí es muy hermoso cantar y participar para poder ganar algo y así Y aparte de cantar, ¿qué otra cosa te gusta? Cantar, bailar y bueno, casi todas las actividades El rescate de la cultura en los bailes folclóricos, el concurso literario E incluso la presentación de muchos estudiantes tocando algún instrumento musical El arte y la cultura es otra asignatura más como parte de los estudios de los jóvenes Ya que muchos pulen su talento e incluso descubren qué les gusta hacer en ese plano Esta actividad fue todo un éxito donde los padres de familia se involucraron con entusiasmo en el proceso Y los alumnos mostraron el resultado de su esfuerzo preparativo anterior ¡Suscríbete al canal!